La incautación de 9 kilos de marihuana y la captura de un hombre por el delito de abuso sexual a menor de edad hace parte del reporte dado por el Distrito de Policía de Sonzón durante la última semana. En este reporte entregado por el comandante de distrito también se encuentra la captura de dos hombres quienes protagonizaron una riña callejera en zona urbana del municipio de Sonzón. El día domingo en la madrugada después del cierre de establecimientos son capturadas dos personas por riña recíproca eso fue en el sector del parque acá del municipio colocados a disposición de la autoridad competente también podemos destacar el día jueves el hallazgo en el sector de la gruta de 9 kilos de marihuana es una llamada que hace un ciudadano acá a nuestra sala de radios informa que ve una camioneta que había dejado un elemento en las escalas de la gruta el cuadrante llega a revisar, apenas llega no logra ubicar inmediatamente el costal pero después de realizar una revisión más minuciosa logra evidenciar este costal y al interior estaban 9 kilos de marihuana y el día viernes en el municipio de Argeria se logra capturar a una persona por orden judicial por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. El capitán Suaza también se refirió al incendio ocurrido en horas de la noche del pasado miércoles 28 de junio el cual consumió la caseta ubicada en la esquina del hospital San Juan de Dios de Sonzón Efectivamente amanece incinerado el kiosco de ventas que hay en la esquina del hospital inicialmente la gente pues estaba manejando que era vandalismo, que lo habían quemado pero al verificar el sistema de cámaras del hospital podemos evidenciar que fue algo accidental se ve claramente en el video como la conflagración inicia al interior de este kiosco y en ningún momento ninguna persona se acerca a prenderle fuego ni nada por el estilo se revisa al interior y probablemente pudo haber sido un cortocircuito que provocó la conflagración de este kiosco entonces descartar totalmente que haya sido un acto vandálico o un acto de amenaza o que le hayan querido hacer el daño a la señora que administra dicho puesto. Por otra parte las autoridades destacan el buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía durante los pasados fines de semana al reducirse considerablemente las riñas callejeras y por consiguiente el número de lesionados.